Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo nuevo video, en esta ocasión les traigo el resumen final de este FUT Champions con este equipo de la Liga Argentina Voy a darles mi opinión final sobre el equipo primero Obviamente tengo que decir que el equipo de RDB se notó en resultados y en game fue mucho mejor que este equipo Este equipo al final ya después de probar los 34 partidos, por ahí 32 Ya puedo darles mi opinión asegurando de este equipo que jugadores son buenos, que jugadores no Primero que nada, Cecilio fue un error lo que dije en el video pasado, no es muy bueno, es una carta que tal vez si tienes un equipo súper barato te puede rendir Pero ya contra defensas, cuando ya me tocó jugar contra las defensas más tops, ya sentía que se queda muy corto Sobre todo el tema regate, a veces cuando lo presionan, yo creo que porque le falta mucha compostura o no sé Lo presionan mucho y rápido pierde la bola Luego bustos, bustos si me queda claro que es un lateral top, es un lateral muy bueno Es un lateral que al día de hoy puede competirle a cualquier jugador, es prácticamente la defensa del mejor jugador de este equipo Es un jugadorazo Tevez sigo pensando lo mismo, es una bestia Es una bestia, 32 partidos, 33 goles, 5 asistencias Y en varios partidos lo terminaba poniendo en banda izquierda porque mentía delantero a Tal, porque tiene 5 de pie débil Pero es una bestia, Tevez es muy bueno La mejor carta de todo este equipo es increíble Este Tevez sí es increíble y recomendado al 100 Luego Salvio, Salvio no me gustó, no me gustó, no me gustó, no sé por qué No tiene, no tenía ni el físico porque cuando le metían el cuerpo lo aventaban No tenía un regate muy bestial para compensar esa falta de físico Muy irregular este Salvio Riquelme, Riquelme para ser honestos gente, la verdad alentaba mucho el juego Hizo al final en varios partidos que ya fueron más cerrados, más a partir del partido 15 Este Riquelme no es por decir que sea mala carta, es divertida Pero por culpa de este Riquelme yo creo que unas dos victorias o perdí o algo así Porque empezaba prácticamente el partido 15 en adelante Todos los partidos empecé perdiendo y tenía que remontarlos cuando metí a los revulsivos Porque atacar es muy difícil, transicionar el balón con este MSEO Que el MSEO siempre es muy importante en todos los equipos ¿Por qué? Porque se da la vuelta muy lento Le falta físico, o sea, es alto pero ni siquiera es fuerte como para competirle a los centrales que hay hoy en día Es lento, ya se nota la falta de ritmo cuando te tocan contra rivales más top Que saben mover a sus jugadores Y ni siquiera su tiro me sorprendió la verdad, o sea, he probado jugadores con mejor tiro Y tampoco su pase me pareció una maravilla Me fallaban algunos pases que en teoría no debería de fallar Pero no me gustó nada la verdad esta carta, eh Tengo que ser honesto Luego Armani, lo que dije, no me parece que es una coladera como Hamid Que te metía en goles que... Que te metía en goles como por error de portero Pero no tapa muchas bolas que otros porteros sí tapan, así que no lo recomiendo Centrales, este Fabra, como dije, es una carta rápida simplemente Si fuera noviembre sería una carta, ahorita simplemente como tener al medio de 80 pues Este MENA, MENA me gustó la verdad para hacer... usarlo, haberlo usado de central Me parece que cumplió y que de lateral puede ser una muy buena carta Es una carta simplemente buena, no es top ni nada Luego López, no me gustó, al parecer honesto le falta mucho ritmo Había jugadas que no llegaba, descansa bastante rápido El primer tiempo jugaba un ritmo brutal pero después, ya cuando está cansada la carta es muy mala Este jugador Rojas me decepcionó porque yo esperaba que... Le falta defensa, no roba muchos balones, la verdad hay muchas jugadas que yo estaba interceptando el pase y... A pesar de que la interceptaba bien, le rebotaba el balón y terminaba quedando otra vez al rival, así que no la recomiendo Y para atacar es bueno pero aún así ya le falta un poco de ritmo y tal para el tema ofensivo Ignacio, este Fernández, este me hizo un jugador regular Me convencería un poco más tal vez si lo acompañara a un lado de un MCD más defensivo Pero me pareció un regular Lo mejor de este equipo es Tevez y Bustos, está claro, están como 10 renglones arriba del demás equipo Luego pondría a este Fernández junto con López Y luego el resto del equipo, tal vez salvaría un poquito más a Fabra y a Eugenio Mena Pero ya el resto del equipo me pareció todo el equipo bastante... no me convenció la verdad Así que pues vamos a empezar el resumen para que vean cómo me fue Empezamos contra este rival Y como ven ahorita todos tienen Sumer Hits Este tenía aparte a Manetots, Arnold Totti Que Arnold Totti está barato, que vale como 200k A Maldini ese de los swaps Ramos Totti, así que ese sí es una defensa brutal Luego Mendy en 93, Pogba, Zizoko Casi todos ahorita tienen equipazos brutales por los Sumer Hits Aquí pasó lo que les decía en muchas jugadas Siento que estos jugadores, no sé qué pasaba Que muchas veces como en el gol pasado Interceptaba la bola bien Pero hacían unos rebotes horribles que les quedaban siempre los rivales Como les dije, empecé perdiendo 1-0 Siempre empezaba perdiendo con este equipo Era muy difícil atacar en el primer tiempo hasta que metí a los revulsivos Y ya en el segundo tiempo con los revulsivos Anotaba este gol con Matías Rojas Se incorporó bien al ataque Pase de Sancho Luego minuto 87 De Rojas para Sancho Sancho otra vez una jugada similar a la pasada Y pues otra vez un centrito Y Atal estaba en el centro para rematar solo Anotamos el 1-2 con Atal Como les dije, ya con revulsivos Muchos partidos los remonté La mayoría Pero había partidos que era imposible remontarlos Porque con que se te encerraran bien Ya era complicado la verdad Porque con el otro Con la otra Con el equipo y con el que iniciaba Este, la verdad que Riquelme y Cecilio Me alentaban mucho la transición de juego Mucho Y López Si lo aguantaba más del minuto 30 O sea, obviamente siempre los cambios Ya saben, no los hago hasta el segundo tiempo López a partir del minuto 30 Me hicieron unas cantadas horribles En defensa Luego contra este equipo Raider Z Inc El partido pasado lo ganamos para Plata 1 Este es un equipazo también brutal Pero pues como ya saben ahorita Que persona tiene equipazo Así que poco más que decir Minuto 60 Ya con los revulsivos otra vez Aquí jugada para Atal Atal se frenaba Veía que entraba solo Sancho Y se la colocábamos para el El 0-1 A favor de nosotros Sancho y Atal Son increíblemente buenos Me gustan bastante Luego aquí jugada En la que Ahí sí defendí un poco mal Con Opara Igual me anotaba el 1-1 Pero minuto 79 Hacíamos una pared entre Atal y Sancho Otra vez nos frenábamos Pero ahora la tocaba A Sancho para Atal En vez de Atal para Sancho Y anotábamos el 1-2 Así que Nos llevamos la victoria 1-2 Ganábamos este partido 5 Partido bastante cerrado La verdad tuvimos mucha más posesión Pero es normal Porque con estos equipos Juego más al toque Así que Fue un partido cerrado Entre comillas Este partido fue la victoria Para Oro 3 El que acaban de ver Y vamos contra este siguiente rival Que este rival tenía A Maximil por ahí Que ese Pues es un plus Que no todos tienen Digo Carlos Tal vez Los Sumer Hits Pues creo que todos lo tienen La mayoría de Sumer Hits O sea Eran cartas muy rentables Todas Minuto 56 Como ven Todos los goles Son en la segunda parte Porque en la primera parte Era casi imposible atacar Luego jugada aquí Para Atal Y golazo Golazo de Atal Colocado a primer post Y casi sin ángulo Minuto 58 Atal temente cada chicharro Que se sorprendería gente Minuto 70 Salvio para Sancho Sancho veía el pasecito Y pasecito para Atal Creo que era Que marcaba el 0-2 El rival con 0-2 Yo creo que tal vez Le quedaban bastantes partidos Por jugar todavía No sé Que pensé que se iba a ir Pero no se iba Y luego al minuto 75 Contra Aquí con Tevez Que se frenaba bastante bien Y tiro potente de Tevez Que el tiro de Tevez Es buenísimo Como les mencioné Tevez Para mí La mejor carta del equipo Anotamos el 0-3 Ganábamos el partido Victoria cómoda Tiramos mucho más que el rival Nosotros 6 tiros a puerta El rival 1 Así difícil que me ganara Tirándome una vez a puerta Dominamos bastante bien el partido Yo creo que merecimos esta victoria Y con esta victoria Llegamos a oro 2 Nos faltaban Para este punto Creo que nos quedaban 12 partidos Por ahí 12 o 11 partidos Algo así Luego vamos contra este equipo Derek Este si es un equipo brutal Este si es un equipo Mucho mejor que los demás Porque tiene a Gullit Que ese Gullit solo vale como 3 millones O sea Este es un equiparro Ese Gullit hace mucho trabajo La verdad en media cancha Y es muy molesto gente Es decir que Después del partido Como 18 Me enfrenté como Contra 4 O 5 Gullit seguidos Más o menos Y algunos partidos De ahí los perdí Luego aquí gol de Riquelme Al minuto 14 Buena jugada ahí La verdad toca el centro Y Riquelme la notaba Minuto 37 Aquí me hacía una contra Pase para Divali Y va en el gol Poste Y le vuelve a caer la bola Luego Aquí le defiendo bien Un postecito al centro Y gol O sea gol Los rebotes Ahí con la fortuna del rival Aquí se la robamos A su Gullit presionándolo Y en la segunda parte Otra vez Gol de Atal Atal es increíble gente Es increíble Y creo que ahorita Está muy barato El Tots Si lo pueden probar Pruébenlo Es una carreta increíble Aquí Este Rojas Tocaba para Carlitos Tevez Carlitos Tevez Se hace un enganche Y tiro Super colocado El segundo poste Tidazo brutal 3 a 1 Ahí va el rival Con el 3 a 1 Gente Y pues con este partido Llegábamos a Oro 1 Nos quedaban Para este punto 4 partidos pendientes Perdió bastantes En el lapso De ganar este partido Para 1 Porque Me tocaron Varios contra varios Gullits Y equipazos Ya Me quedan 3 juegos Necesitaba ganar 3 de 3 gente Y pues no se logró Nos quedamos En 22 22 victorias Obviamente El rendimiento Para mi Fue bueno Porque Nos quedamos A un partido De la ELTE Con este equipo Que creanme Que era muy difícil Jugar con este equipo Muy difícil Y pues bueno Difícil En la parte izquierda Prácticamente el equipo Porque en la parte Derecha Se pueden hacer cosas Con Bustos Ignacio Tevez Pero Me decepcionó Bastante el equipo La verdad Esperaba un poco más Pero bueno Que te gracias Por este video Dejen su like Comenten y suscribanse Para que estén viendo Más videos No olviden En mi Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y hasta la próxima